Hey que tal yo soy por si feria ando con? Melanie baby Vamos a reaccionar a los titanes de Durango de vieja corajuda Vieja corajuda coño Ay si 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 no yo te aviso Sergio no escuches que la niña esta llorando Pues que quieres que haga que no mira que ya voy Ah si nos vamos Es mi mien es mi mien Hey ayúdame que no te vas por el gozo Ay no se que no manches Ay no se que no manches Ay cállate tu siempre revias conmigo A ti te la vives Vieja loca corajuda Ya no te voy a hacer caso Voy a tirar el mandil Ahora si puro borracho Y voy a calar la banda Con mis camaradas en la madrugada Va a ver viejas cervezas también bucanas Voy a amanecerme toda la semana Para ver... ¿Totita no es de Durango o es una Durango? Nada Si no andas de corajuda Vas a ver que ya no vas a decir nada Entre más reniegues seré más borracho Así que te calmes Porque te me calo Pero salió cerca así como las mulas Vieja loca corajuda No, no, como con... Claro Puede ser también puede ser En vez de lo otro Claro, claro El género es norteño con banda Corrección Me tiraste las paletas Había ropa en todos lados Ahora si quiero el divorcio Que vengan los licenciados Ya sabía que no me amabas No, estoy bien Qué bonito No vi uno Te di uno y quito No vi Que venga Mucho a bailar a Chihuahua mientras yo disfruto mi dulce venganza Y ahí te quedas vieja brava Y por eso ya no me caso Y voy a jalar la banda con mis camaradas En la madrugada va a haber viejas cervezas también bucanas Voy a amanecerme toda la semana Para ver si no andas de cuanacuda Vas a ver que ya no vas a decir nada Está bien, está bien Está apagando el agua Está bueno, está bueno Me gusta el ritmo El ritmo de la canción está chévere Estuvo de ARACO Estuvo de ARACO Que buen final Esa canción en vivo debe ser un show Estuvo buena Oye estuvo bonita esa canción O sea estuvo entretenida la verdad Y el ritmo estuvo buenazo En pilón mucho la verdad Así que los titanes de Durango en la casa Así que nada Estamos matando gente Espero que la hayan vacilado Siga un vivo Y el ritmo de la canción está chévere